Gracias a una llamada que dio aviso al cuadrante de la Policía Ambiental y Ecológica, en el barrio Lleras Camargo se realizó la recuperación de dos babillas, que habían sido traídas por dos menores de edad desde el sector de Bajamar del barrio y además jugaban con ellas. Los caimanes o babillas fueron rescatados para evitar el maltrato, sacrificio y comercialización, siendo entregados a la autoridad ambiental para ser valorados y devueltas a su hábitat natural. Es de recordar que estos animales son nocturnos, generalmente viven en manada, asociados a cuerpos de agua, se alimentan de proteínas, animales como peces, aves, anfibios, tortugas y pequeños mamíferos, también consumen carroña, son territoriales y muy curiosos. La Policía Nacional invita a la comunidad en general para que no pongan en cautiverio y en riesgo esta clase de animales y es de recordar que es necesario cuidar la naturaleza.